Y comenzamos el directo. Bueno, buenas noches, gente. Justo me acaba de llegar la notificación de que Microterra está en directo. Así que... Falta un poquito que lleguen. Ahí arrancamos. La gente empezó a llegar al chat, entonces, chicos, bienvenidos. Sí, me dejaron el chat y está LaPapel, RichardOlave. Bienvenidos al directo. Ahí empezaron los miembros a escribir. Llegó el spam. Esperemos que esté en modo lento porque ya... Recuerden, chicos, Nightbot está activado también. Córtense bien si no quieren que les caiga la tabla. Y nuevamente tenemos a nuestro amigo Microterra acá acompañándonos en este directo. Bienvenido, Microterra. Hola, hola a todos. Hoy va a estar interesante igual. Vamos a hablar sobre diversas cosas. Entonces, esperemos que les guste. Bienvenidos. Sí, por ahora ya empezaron a conectarse. Me parece que las notificaciones y la campanita funcionan porque ya vamos 167 usuarios. 85, no, 55 me gustas. Y ya empezamos. Toditos, manden spam. Nos dicen ahí. Sandrita acaba de conectarse. Buenas noches, Sandrita. ¡Ey! Guillermo Lora, que nos ve desde España. Buenas madrugadas, Guillermo Lora. Debe ser bastante tarde por allá. Humarus dice, mi primer directo de biólogos. Excelente, mira. Estamos aquí. Primer directo de biólogos y no sé si vayamos a hablar sobre biología. Tal vez sí. Por ahí tiremos algunos datos suculentos de biología. Así que no se preocupen, chicos. A ver, comenzamos con las preguntas. La gente está mandando saludos. Hay Leonardo, Richard, Erika. Hay nicks que no voy a leer, como el de Maldito Lechero, pero hay otros que sí se pasan. Hay nicks bastante tranquilitos, como el de Andrés, de Lorena, Ian, Bananin Bot. Pero bueno, Nightbot ya empezó a conectarse y está haciendo el trabajo, chicos. Recuerden, las reglas para ambos canales. Eviten hacer spam, eviten insultos, exceso de mayúsculas, exceso de palabras repetitivas y exceso de emojis. Eso sería todo. Y bueno, arrancamos. ¿Cuál es el tema del día, Microterra? ¿Comenzamos con datos biológicos o comenzamos con qué opinan sobre la plataforma de Twitch para aquellas personas que...? Vamos a empezar fuerte, ¿no? Con el tema, digamos, principal, que es Twitch. ¿Cómo ves? A ver, tú iniciaste esa idea, así que, a ver, cuéntanos. Es que no sé, varias personas me están pidiendo que me mude o que haga directos también en Twitch, que es mucho más amigable, la plataforma está mucho mejor adaptada para hacer transmisiones y que me iría bien. El tema es que para Twitch, no sé, si me voy, me iría para jugar videojuegos o qué sé yo. Porque ir a Twitch y empezar a hablar así de biología sin mostrar el rostro está complicado. No digo que no vaya a funcionar, pero va a estar muy complicado, ¿eh? Me estoy animando. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Tal vez, como decía Microterra, me mude, pero solo para interactuar con ustedes un poco, jugando alguno que otro videojuego que no requiera mucha destreza. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué futuro ves a Twitch? Pues, yo lo veo bien. Yo ya tengo, digamos, un par de días ya haciendo transmisiones por allá. Sí se siente diferente el hecho de no estar bajo el peso del canal principal, de Microterra en este caso. Allá puedo ser un poco más relajado. De hecho, somos pocos allá. Comparado a aquí. Entonces, tenemos pláticas más personales en donde puedo leerlos con más tranquilidad. Y podemos tocar temas un poquito más profundos que quizás aquí no se podría. Y también, pues, es un momento en el que yo me desestreso, me relajo un poco jugando a lo que me gusta. Entonces, sí, es bastante diferente aquí. Yo lo veo sobre todo desde el punto de vista en que puedes usarlo también como medio de distracción a todo el día abrumador que se tiene. Entonces, está bien. Está bien que, o sea, yo empecé solo allá, pero qué mejor que tener un compañero y que sea biología, ¿no? Entonces, ya estando juntos por allá, pues, podemos hacer más cositas, interactuar. Y de hecho, estábamos viendo que podemos hacer bastantes cosas en el juego de Minecraft. Ya que contiene diversos biomas, entonces, ¿se puede hacer como un servidor biológico, por así decirlo? A ver, cuéntanos más, biología, sobre eso. A ver, antes de mandarle spoiler a la gente, mandamos saludos a que hay un miembro que se acaba de conectar y hace mucho que no lo veía. Creo que es Miguel Ángel Reyes, así que bienvenido, Miguel. Y miren, hay comentarios muy buenos. DaPapel nos dice que yo creo que Twitch es más gameplays y reacciones. Y sí, es un espacio más relajado. Claramente, irme a Twitch para enseñarles de biología o ver cosas bajo el microscopio, no digo que no vaya a funcionar o que no sea interesante, pero es algo que tengo que pensarlo. Por ahí también nos dice, me decían algo. Hace eso, lo de Twitch, pero con una máscara. Estaría interesante poder conseguirme una máscara de tardígrado y estar ahí jugando algún videojuego con una máscara de tardígrado o algo parecido. Y respecto ahí al Minecraft, que la gente ya empezó a hablar, es muy curioso. ¿Podría ser jugar Minecraft desde un punto de vista biológico? Pero cabe aclarar que yo lo jugué una vez, allá por el 2014-2015, por curiosidad. Y no sé, nunca terminó de engancharme, porque lo jugué en la computadora de un amigo nada más. Y ahora, no sé, estaría bueno. Sería muy curioso poder ver a dos biólogos. No sé, Micro Terra, ¿tú jugaste Minecraft? Igual, creo que en el 2013-14 lo jugué un rato, pero no sé, no se me dio eso del crafteo y estar recolectando recursos y tal. Pero sí lo jugué, tengo nociones. Y sé que ha evolucionado bastante el juego, al punto de que se pueden hacer muchísimas más cosas que hace todos estos años. Entonces, está interesante, estaría interesante retomarlo. Y desde ese punto de vista que mencionas, el biológico. Ah, mira, por acá dicen que o puede ser la máscara o que utilices o que te vuelvas VTuber. ¿Sí sabes lo que es? No, VTuber no. O sea, sé lo que es, pero no me lo haría. La gente acá también me dice, ponte una bolsa como delantero, no sé si lo ubicas a delantero, que se pone una bolsa en la cara. No, me buscaría, trataría de buscarme una máscara de tardígrado, estaría muy bueno. Eso sí. Pero, bueno, tendría que diseñarlo. O sea, sé quién me lo puede hacer, pero tendría que hacer el diseño para que lo haga. Y otra cosa, estaría muy interesante la idea de esto de hacer directos en Twitch jugando Minecraft. Porque ambos, por lo que veo, somos muy inexpertos en el juego. Así que daríamos un poco de pena, pero es parte de la temática. Ver cómo aprendemos y cómo nos vamos adaptando al juego. Mientras metemos conceptos biológicos, como quien decir, esto no tiene sentido, que de este bicho salga aquello, no sé. Recién me estoy viendo tutoriales, así para entender y para saber, como decía Microterra, el tema de los crafteos, de la recolección, de la supervivencia. Y sobre todo, construir. Yo no construyo nada. Construiría una cueva o una casa a base de tierra, lodo, nada más. Una posirga. Sí, algo así, una choza. Mira que dicen, pueden jugar Minecraft nombrando cada cosa por su nombre científico, ¿te imaginas? Es que el tema va a ser, depende de la especie. Póngale mods de biología. ¿Hay mods de biología sobre Minecraft? Yo creo que antes de meternos a los mods, juguemos normal. Lo normal, sí, sí. Acostumbrémonos a craftear, a sobrevivir, a no hacer el ridículo. Y ya después, cuando estemos más experimentados, hasta podemos crear un server privado entre los dos y hacer una competencia. A ver quién tiene la casa más bonita o qué sé yo. A ver quién hace la mejor choza. Sí, cosas por el estilo. Está bueno. O quién tiene más muertes o hacer retos diarios. Bueno, no diarios, porque no es nuestro canal principal, sino retos semanales, en mi caso, porque no tengo tanto tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el chat. A ver, continuamos. Ahí me hacen sugerencias. La gente quiere verme con una máscara de tardiluche. ¿No puedes hacértela del mismo material? ¿De los tardiluches? Sí, sí, o sea, por eso digo, tendría que mandarle a esa persona el modelo. Y para eso tengo que diseñar el modelo de una máscara, pero que quede épico. No, no, tiene que quedar épico. Estaría genial. Abigail Álvarez nos pregunta si vamos a vivir juntos en Minecraft, tal vez. Una que otra noche, si es que se pone peligroso. Pero en la vida real, no lo dudo. Dudo, dudo que la prima lo deje. A ver. ¡Ey, Rolando! Por ahí Rolando nos pregunta, o no, Ronaldo nos pregunta, ¿para cuándo un óvulo bajo el microscopio? Son temas polémicos. Me han pedido ver la fecundación, o sea, cómo el espematozoide entra en el óvulo bajo el microscopio. Yo acá, en mi laboratorio, no puedo hacerlo. Por temas éticos, morales y legales, sobre todo. Pero les puedo dar imágenes de una clínica de fertilización. Aparte, bueno, conseguir un óvulo es complicadísimo. En comparación a los espematozoides. Exacto. Es todo un proceso, es un protocolo. Además, lo que estaríamos grabando es la fecundación. Y hay países donde sí, es ilegal hacer eso. Luego, ¿uno qué hace con ese embrión? O sea, nos metemos en un lío. Se tumban el canal inmediatamente. En un conflicto, sí. O sea, lo más cercano que se podría hacer a eso es tomar imágenes de una clínica donde hacen la fertilización in vitro y todo eso. Lo más cercano. Pero no sería, ¿cómo se llama? No sería contenido propio. Entonces, tampoco es que me cause ilusión mostrarles un contenido que no estoy grabándolo. O sea, qué gracia tiene comprarme un microscopio y tener un microscopio para después mostrarles clips de otros canales. O sea, o que no son míos. Entonces, no. A ver, la gente nos dice, el Wi-Fi no me deja ver el directo tranquilo. Uy, F, Juliana. Hay algún... Por ahí. Ahí nos dicen, construyan un tardigrado en el Minecraft. Sí, todas esas cosas tal vez lo hagamos, pero yo creo que primero hay que acostumbrarnos. Yo primero tengo que acostumbrarme a la plataforma. Nos construimos una prima también, cada quien. Yo estoy cuidando la casa, supongo. No sé cómo se... O sea, tengo que ver, como les decía. Yo recién hoy día me zampeé un par de... Va, unos cuantos videos de tutoriales. Le agarré la onda. O sea, antes, sí, veía como estos youtubers grandes como Vegeta hacían sus videos de Minecraft. Y eran relajantes e interesantes. Pero claramente no es lo mismo jugarlo que verlo. Es completamente diferente. Entonces tengo que acostumbrarme. Tengo que acostumbrarme a todo y leerme y ver algunos tutoriales para no pasar vergüenza ajena. A ver, nada más quiero imaginar las cosas de noobs que vamos a hacer y cómo la gente se va a burlar. Sí, esa es la idea. O sea, se van a reír de nosotros, vamos a morir de manera descarada. Acabando en... Una cosa que aprendí hoy día en uno de los tutoriales. Entonces nunca cabes directo. Nos vamos a caer en un lago de lava y cosas por el estilo. Va a ser muy gracioso. Ah, ya, ya. Como vamos a hacer de todo un poco. Cómo consigue un tardiluche minero, nos dicen. A ver, la gente está muy curiosa ahí con la prima. Algunos creen que es de mentira. Otros preguntan cómo se llama. En fin. Ahí me siguen dando ideas sobre las máscaras de tardiluche. Sí, probablemente... Tengo que ver que salga bien. Porque claramente si me pongo una máscara de plástico, estos de Halloween... Mejor muestro mi rostro a enseñar esa cosa que va a dar más... Ay, vergüenza ajena y cringe. Lo que importa es la diversión, efectivamente. O sea, vamos a reírnos juntos. De nosotros o con nosotros, pero bueno. Lo importante es que... Que también... ¿Cómo se puede decir? Incursionemos en otros ámbitos, ¿no? No solo estar viendo cosas bajo el microscopio, sino también... Jugar un poco de videojuegos en otra plataforma. Un ambiente más relajado. Sí, eso. Por cierto, a ver... ¿Ya has pensado qué es jugar? No. Que no sea World of Warcraft del año 2002. No. No, la verdad... Les mentiría, ¿eh? No... No sé qué jugaría. Incluso no sé ni cómo empezar. Me imagino que los primeros directos en Twitch haría lo mismo. Poner el típico fondo que están viendo ahora, donde pongo la manito. La captura de la pantalla del microscopio y empezar a ver microorganismos, que es lo que llama la atención. Y después ya... Ver si es que la computadora aguanta. Porque uno de mis grandes miedos es que estoy jugando o haciendo el gameplay y de la nada... Chao. Se apaga. O se crashea o... O está todo con mucho lag y no pueden disfrutarlo. Se ve todo en píxeles. Así que estaría bueno eso. Y por acá... Tienes un microscopio de miles de dólares y tienes una tostadora. Prioridades. Son mis prioridades. Ahí... Elkin Robles nos dice... Hazte una máscara con el logotipo de Biologías desde cero. Sería interesante, pero muy aburrido. Que sea una B en el rostro. Como la de los fanpics. Sería tan interesante. Sí, sí. No, no, no. Me da miedo. Prefiero una máscara de tardígrado. Pero como les decía... A ver... La gente me causa mucha gracia, pero... Ah, sí. Por acá leí un comentario que sí. Podríamos reaccionar... Reaccionar a animes como Dr. Stone en Twitch. Poner así una transmisión. Tu cámara, mi cámara. Poner la... El anime ahí. Y empezar a reaccionar mientras la gente está ahí. Mientras todos estamos reaccionando tranquilo. Se nota que la gente empezó a escuchar el ruido, la interferencia de tu micrófono. Y se asustó. Uy. Se asustó, pero solo fue un momento. Acá Bastián dice... ¿Una máscara de un biólogo en acción? No. No, no. Yo creo que, chicos... A ver, hablando en serio. Dejemos en paz al pobre muchacho. Yo creo que ya fue demasiado. Ya se redimió. Ojalá. O sea, con solo ver que me... Al día siguiente de subir ese video, me escribieron y me decían... Ey, biólogo en acción se cambió de nombre por cuarta vez. Ahora se llama Naturalmente. Ya no es un biólogo en acción. Y como que me dio pena. Me metí a su perfil y vi que borró todos sus videos del microscopio. Entonces es... Chale. Costaba sacar un video pidiendo disculpas y continuar con su contenido o mejorando. Pero bueno. Mejor no hablemos de eso, chicos. Ya creo que ya se aprendió. Y continuamos. No es Lenderman, nos dicen ahí. La máscara del juego del calamar. No, esa está muy quemada la máscara. Tiene que ser una máscara muy original. Tiene que ser la de Tardigrado. Exacto. Tiene que ser una máscara de Tardigrado. Y lo busqué, chicos. Lo busqué. No hay. Entonces, opción uno. Tengo que mandar a ser a tejido. Así como los Tardiluches. Acá tenemos una edición limitada del Tardigrado obeso. No sé si les guste. Está muy guapo, ¿eh? Sí. Es el Tardiluche obeso. Me gusta. Y bueno. Ya que estamos hablando de Tardiluches y todo. Se viene merchandising. Hay mucha gente que estuvieron preguntando. Ey, ¿dónde los compraste? No, son hechos a mano. Son artesanales. Entonces, como va la cosa, se va a tomar su tiempo. Yo pensaba para finales de este mes mandar con todo. Y uno se da cuenta que no es tan sencillo de, ah, ya tengo el producto, lo vendo. Tuve que hacer muchas cosas. Entre ellas, hice una etiqueta. Y de alta calidad. No sé si pueden ver la etiqueta acá. Que dice Biología desde cero. Está muy bien hecha. Y los Tardiluches, las tienen. Ahí están. Son como... Están muy bien diseñadas todas. O sea, todo ese procedimiento de hacer el merchandising. Está bastante bien cuidado. Pero, ¿cuándo va a salir al mercado? ¿Cuándo va a ser el precio? ¿Cuánto va a ser el precio? ¿Y a qué países se va a enviar? Las noticias las van a tener en dos semanas. Créenme que... Entre la caja, el envío... Hacer todas las declaraciones para que el fisco no te agarre. Es un lío, ¿eh? No era tan sencillo como que tengo los Tardiluches. Los vendo y ya. Toma tiempo. En dos semanas vamos a tener noticias. Les voy a pasar toda la información. Y en tres semanas, yo creo que ya empezamos con unos tres, cuatro países. Pero bueno, eso sería todo. En dos semanas, más o menos, ya tenemos info. Y otra cosa. El proyecto ya está. Ya están las etiquetas. Ya está la caja. Ya está el empaque. Ya están los Tardiluches. Ahora, lo único que falta son temas ya más legales. Y temas de envío que... Vaya que están costosos los envíos. Y estoy tratando de minimizar costos para que sea lo más... Accesible para todos. Pero bueno, después ya les explico sobre los precios. Continuando. Por ahí hay alguna buena pregunta por tu lado, Microterra. Dicen. Si el Tardiluche viene con un beso de la prima, calles y tome mi dinero. Yo creo que puede ser muy buena. Muy buen marketing, pero no. Tal vez en un futuro. Se viene... Si es que lo de los Tardiluches tiene éxito, pueden venirse los Spermiluches. Usen la imaginación. Que puede ser, pero comencemos con los Tardiluches. Yara Aranda hizo una muy buena pregunta. Solo que lo hizo en mayúscula y el Nightbot lo borró. Pero pidió tips para estudiar biología. Si mal no recuerdo. Se borró el mensaje. Tips para estudiar biología Microterra. Algo que recomiendas a la gente que está acá en el directo. Era lo que decíamos en Discord. Este tipo de preguntas. Bueno, primeramente que te guste. Cualquier cosa que estudies y no te guste. La tienes pelada. Pero consejos para estudiar biología en sí. Bueno, pues que te tomes. Tú recomendabas un muy buen libro para iniciar en biología, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era? El Curtis, pero no sé. Me acuerdo que en la carrera los profesores de biología que tenía. Le tiraban con todo al Curtis. Pero es muy bueno el Curtis. Está muy bueno para iniciar la biología. Así que sí. Pueden hacer el Curtis. Después, dependiendo de qué área de la biología quieres. Por ejemplo, si es que es biología molecular. O biología celular y molecular. Está La Célula de Alberts. Que es muy buen libro. Un poco denso, pero con eso. Tienes un concepto de la vida a nivel molecular increíble. Por ahí nos dice. Una máscara de tardiluchador tejida. Estaría muy bueno. Así como. Ay, no. Estaría muy buena. Una máscara de tardiluchador. Estoy pensando en los colores que le pondría. Pero vaya que va a costar esa máscara. Hola de Mr. T-Bone. Tiene que ser original y sobre todo tiene que ser muy estético. Ese es el tema. Por ahí Elkin Robles nos pregunta si estudiamos algo más que biología. A ver, Microterra. Cuéntanos tu historia. Yo saliendo de la preparatoria, estudié el bachillerato de ingeniería arquitectura. De ahí me pasé a leyes, abogado. No me gustó. De ahí me pasé a nanotecnología. Tampoco me gustó. Y de ahí me pasé a genómica. Ahí sí me gustó. Ahí me titulé. Y actualmente estoy por terminar una maestría en producción agrícola sustentable. Entonces, todo eso es mi trayectoria. Un poco random, pero así fue. Y bueno, con respecto a mí. Comenzé con medicina. Después de un semestre lo dejé porque no era lo mío. Me di cuenta de que vaya que hay que tener demasiada vocación. Mucha vocación para ser médico. Y mis respetos a las personas que están estudiando medicina. Y a todos los médicos, de veras. Es increíble y admirable lo que hacen. Después de eso me pasé a biología. Que es la carrera que terminé. Hice especializaciones en endocrinología y análisis clínicos. Y una maestría en biología molecular. Irónicamente, como se dan cuenta. Tanto Microterra como yo. No somos microbiólogos. Y hacemos contenido bajo el microscopio. Y qué sé yo. Mira acá dice León. Bueno, pregunta. Bueno, sí, no sé. Bueno. Les propongo un reto, dice León. ¿Recuerdas que hace no mucho hiciste... Reacciona a 100 preguntas en un video. Yo digo que ahora juntos hagan el test. Y el perdedor tiene que cambiar la foto de perfil en YouTube. Bueno, quizás no tanto cambiar la foto de perfil. Pero podríamos intentar hacer un reto de esos. ¿No, biología? Ah, sí. Perdón que estoy tratando de... En el MIT te congelaste la imagen. Entonces estoy intentando... Oh, ok. Creo que es el MIT. Ahí está bien. Está fluido. Ahí está. Se mejoró, se mejoró. Se quedó congelada la imagen de Microterra. Pero ya solucionó. Sí, podríamos hacer. De hecho, en el último... Hace dos directos atrás. Hice algo similar. Creo que encontré el mismo video. Esta de 100 preguntas básicas sobre biología. Y me equivoqué cuatro veces. Y ya estaba por la mitad, ¿eh? Y eso me pasó porque estaba muy cansado. Tenía hambre. Y estaba leyendo las preguntas muy rápido. Me equivoqué cuatro veces en preguntas muy básicas. Y dije, si me equivoco una vez más, va a haber una pata reveal. Entonces, afortunadamente... Y el chat tiene que ser consciente de eso. No me equivoqué. La otra mitad, pero me puse... En una ya hice medio al azar. Porque no sabía sobre cuándo fue la primera vacuna. Si mal no recuerdo. Estaba entre dos. Mil ochocientos y tanto. Mil setecientos noventa y seis. Y dije mil setecientos noventa y seis. Y la pegué. Y bueno, por un poquito... Muestro las patas. Pero si acabaste las 100 preguntas. Ah, sí, sí. Terminé todo el video. Eran 26 minutos, creo. Sí. Oye, ya no me acuerdo cuántas fallé. Yo fallé cuatro. Y después de fallar cuatro, dije... Chicos, si fallo una vez más, muestro las patas. Y bueno, después de eso, sí. Ponía pausa el video. Analizaba las preguntas. Y cuando no sabía, lo sacaba por descarte. Porque por descarte podía sacar muchas preguntas. Eran demasiado obvias. Como, ¿quién es el padre de la biología? Y aparecía Isaac Newton. Era como que, vamos, ok. Este claramente no es eso. Cosas que no oíban. ¿Qué tanto sabes de historia? Nada. Uy, sé poco. O sea, no es mi fuerte. Podríamos hacerlo porque yo tampoco. Sería interesante ver más bien cuántas acertamos. En el directo de mañana podríamos hacer eso, ¿eh? Porque hay una, creo que de 50 preguntas de historia. Y esa podría estar buena. Porque si lo hacemos de biología, pues, uf, no sé. Es que tendríamos que buscar preguntas un poco más complicadas. Además, no tiene gracia. O sea, la gracia sería, aunque pasaríamos vergüenza. Imagínate fallar en cosas básicas de historia, ¿viste? Pero ya veríamos. A ver, continuamos. A ver, dice. Paltahugu nos dice. ¿Dónde puedo conseguir tus tardiluches? Bueno, como les decía, para aquellas personas que se preguntan por los tardiluches. Y próximamente van a hacer merchandising o merchandising, como le digan, del canal. Acá les presento al tardiluche obeso. Y como ven, tiene el logo oficial de biología desde cero. Ahí dice biología, desde cero. Entonces, sí, tenemos ya marca registrada. Tenemos los loguitos de tardiluches. Y las novedades van a venir dentro de dos semanas. Y yo creo que el lanzamiento oficial será en tres semanas. Me gustaría que enganche con la llegada del millón. Sería un boom. Pero antes de hacer eso, necesito acabar el primer lote. El primer lote de tardiluches que se acabe. Y eso sería todo. Uh, mira. Daniela Stete quiere sacarnos información. Eso no vale, Daniela. Dice. Se podrían hacer 50 cosas que no saben sobre nosotros. BDC versus MT. Yo pensaba hacer un video troll. Donde decía 50 cosas sobre biología desde cero. Cosa número uno. No respondo preguntas personales. Y así de corta. Porque es eso, chicos. No sé, o sea, aún se puede hacer ese video. Pero sé que mucha gente tiene su detector de sarcasmo o su humor roto. Y se ofenden. Entonces, tengo... Es una jugada arriesgada hacer un video de esos. O hacer un rigroll. Pero bueno. No vale la pena arriesgar. Vamos a ver. Yo creo que todavía no. Después de llegar al millón. Me pongo a... Me pongo a experimentar cosas. Por ahora. Yo creo que ya voy por buen puerto. El video del telescopio. Lo sé. Les encantó, chicos. Yo lo hice en son de mame. O sea, pensé que... A ver, si les soy sincero. No pensé que iba a tener tanta repercusión. Pero se hizo viral en todas las redes. O sea, en TikTok, acá en YouTube empezó a subir. En Instagram también. Como que les gustó. No sé qué fue. Si fue las... Mantarrayatuflas. La escena de la cama. Si fue la escena de la cama. Que me preguntan qué lágrima te sacaste. No sé. Era más que obvia qué lágrima me saqué. Si era por el telescopio. O el sarcasmo excesivo. No sé qué les encantó. Pero... Tal vez en un futuro regrese. Regrese ese tipo de videos sarcásticos. Pero en serio, ¿compraste el micro solo para... El telescopio solo para eso o... No, no, no. Te lo prestaron. El telescopio me lo prestaron. Y... Yo... La persona que me lo prestó tenía el telescopio... Décadas. No mentira. Una década y un poco más. O sea, bastantes años. Y estaba ahí juntando polvo. Le dije... Ey, ¿me lo puedo llevar para hacer un video? Bah... Dale. Quédatelo. Y me lo quedé. Entonces, tenemos... Chicos, tenemos telescopio. No es muy bueno. No es profesional. Es... Es... Es medianamente. O sea, es comparado con los de juguete. Sí. Es mucho mejor que de los juguete. Pero para nada es uno profesional. Pero para hacer estos videos de Mame. Están bastante buenos. Ahí nos dice Sandrita. Estuvo genial las pantuflas y tu llanto. Así que les encantó las pantuflas también y el llantito. Sí, sí. Uy, miren acá. Indan Locarta nos dice un video explicando la glucólisis. Ay, no sé. Dices glucólisis, ciclo de Krebs. Gluconeogénesis. Ay, se me viene toda la clase de bioquímica. Y yo tengo una relación amor-odio con la bioquímica. Pero tal vez en un futuro. Abigail Álvarez nos pregunta si se subirá el video. Sí. O sea, estamos hablando cosas normales. Así que no se preocupen. La retransmisión se sube. Ey, mira. Acá Daniel Astete nos dice. Pueden cambiarlo a 50 cosas de biología, tecnología, historia. A ver quién gana. Sí, podría ser. Comenzaríamos con historia. Creo que ahí patinaríamos y nos equivocaríamos como unos campeones. Y de ahí podemos pasar a otros videos. 50 cosas de leyes. No sé. Cosas por el estilo. O de economía. Acá dice NSR. Sería interesante una semana decir. Uno de estos videos era falso. Debes adivinar cuál. Y al final de la semana decir cuál. No. Es una jugada muy arriesgada. El tema es que. Se lo van a creer. No todos ven todos los videos. Uno. Y la gente ya tiene una especie de confianza hacia nosotros. Entonces. Hacer eso. No estaría bien. No estaría correcto. Y hay gente que realmente se cree cualquier cosa que le digas. Entonces no está bueno. Uy. Hasta acá dicen. Astronomía desde cero. Ya hay un canal así, ¿no? Así. No sé. Alguien se creó un canal. Pero chicos. Yo no. Los dos únicos canales son Biología y Biología 2.0. Ahí le pongo. Exclamación redes. Les va a salir el comando. Exclamación Instagram. También en iBot. Les va a mandar mi link de Instagram. Y exclamación TikTok. Les mandan el TikTok. Ahí pueden ver cuáles son las redes que uso. Yo no soy astronomía desde cero. Y bueno. Continuamos. Me causa gracia. La gente es bastante rápida. Pero sí. Les encantó. Por ahí nos dicen que ven todos mis videos. Sí, chicos. Y para aquellas personas que no saben. Subo videos todos los días. Así que. Eso. Tengan mucho. Estén atentos. Porque hay videos diarios. Ay. A ver. ¿Qué más preguntan? Pasa en nombre del Twitch. Night Delta. Yo no tengo Twitch. Tal vez me lo cree la otra semana. O estos días. El que sí tiene Twitch es Microterra. ¿Cómo te llamas? Microterra Play, ¿no? Sí. Microterra Play. De hecho. A ver si. Si me permite hacer spam. Bueno. Estamos cerquísima de llegar al afiliado. Entonces me faltan dos horas de transmisión en este mes. Entonces vamos a estar dos horas. A partir de las nueve. Mandé por ahí un aviso en la pestaña Comodidad. Así que. Si me acompañan y me apoyan a llegar al afiliado. Creo que me faltan por ahí como cinco seguidores también. Así que. Vamos a estar a partir de las nueve horas dentro de México. Y tratando de llegar al afiliado. Y ya que estamos hablando sobre Twitch. Gente. ¿Qué nombre le creo al Twitch? Biología desde cero. O Biología desde cero Gameplays. O Jugando con Biología desde cero. No sé. ¿Qué sugieren? Justa BDC Play. O sea. Acortado con BDC. El tema es que la gente. La gente no. No. No saben por qué me dicen BDC. Pero. Voy a pensarlo. Voy a pensar algún nombre interesante. Bueno. Continuando con temas más serios. Por acá. Jesús Gamer nos pregunta. ¿Cuánto cuesta un microscopio aproximadamente? Y me dice. Dile a Microterra. Y que me digan pesos mexicanos. O sea. Como que te sacó la ficha ya. Microterra. Entre 100 a 150. Un microscopio decente. Lo que sería equivalente a cuántos pesos mexicanos. ¿2,000? ¿2,000? ¿2,000? ¿2,000? ¿3,000? ¿Pesos? Bueno. Más o menos sería el. Pero ojo. Les pueden vender. Microscopios de ese precio. Lo que hay que fijarse. No es en el precio. Si no. En los oculares. En la calidad del microscopio. Y en la marca. Antes de comprar cualquier microscopio. Busquen el modelo. Vayan a YouTube. Y pongan. Reseña de tal microscopio. Y hay videos. Y hay muchos videos de juguete. O videos no profesionales. Que te dicen. Aumento de 1,400. Aumento de 1,600. O incluso aumento de 3,000. Sound. Y no. Y chicos. Cuando ven eso. No. El máximo aumento. Con una muy buena resolución. Es el de 1,000. Y cerciórense. Que el objetivo de 1,000. Tenga el aceite de inmersión. Porque justamente. El aceite de inmersión. Es lo que. Evita que ocurran. Estas aberraciones cromáticas. Aberraciones ópticas. Y que el efecto de Airy. Se nos vaya. Al carajo. Nada más. Es todo lo que es física óptica. Pero bueno. Eso. Ahí nos dicen. Microterra parece de Monterrey. La gente. Uy. Invocaste al diablo. Microterra. Dijeron Monterrey. Y sonó. Y sonó el micrófono. Ey. Y Richard Tolaven nos dice. Yo vi el Nikon E200. Está en 1,200 dólares. Sí. Pero las Nikon. Son unas máquinas increíbles. Y a mi parecer. Con respecto a calidad de imagen. Son mucho mejores que las Olympus. Así que si es que tienes la opción. De comprarte una Nikon. Hazlo. Te va a dar unas imágenes espectaculares. Pero. Si va a ser tu primer microscopio. No chicos. No se manden. Y no se vayan muy arriba. Por ejemplo. Mi primer microscopio. Fue un microscopio chino. Mark Arcano. Y. No me arrepiento de haberlo comprado. Porque sí. Lo hice. O sea. Le saqué el jugo. El ocular de 1000. Está con hongos. El de 400. También tiene hongos. Y. Incluso con todos esos hongos. Mis primeros directos. Eran con ese microscopio. Y ahora tengo un microscopio más carito. Y lo estoy cuidando. Lo cuido. Lo protejo de la humedad. Le pongo sus tapitas. Le pongo. Su bolsita. Para que no le entre polvo. Para que no le entre moho. Le doy sus pequeños mantenimientos. Y limpiezas. Y. Y así va. Y bueno. No invierto. Sí. O sea. Tú tienes esa. 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 Monstruosidad. De microscopio. Parece broma. Pero. No sé si alcanzan a ver allá. Este. Es un micro. Bastante sencillo. Es el. De hecho. El único que tengo. Con el que inicié. Y aún sigo. Uy. Está en. 300 dólares. 300. Sí. Por ahí. En el rango de 300 dólares. Unos. 6. 7 mil pesos. Este. Y bueno. Gracias a la. Magia de la edición. En algunas ocasiones. Logro sacar tomas. Bastante decentes. Este. Claro. No tengo la. La opción. De ponerle ciertos filtros. Especiales. Como lo. Sí lo tiene. La opción. Este biología. Pero. Allá. Ahí andamos. Haciendo algunas cosas caseras. Aprendiendo de. De microscopio casero. También. Donde puedo. Adaptarle. Alguna. Alguna forma. De poder ver. Más o menos. Campo oscuro. O. O este. Filtros polarizados. Entonces. Por ahí. Me ando defendiendo. Con cosas caseras. Entonces. Para que vean. Que. No necesito. No necesariamente. Necesitan gastar. Miles de dólares. En un microscopio. Uno más o menos decente. Con eso. Basta y sobra. Sí. Y acá. Hay muy buenos comentarios. Nos dicen que yo solo vine. Para verlos jotear. Por ahí. Nos preguntan. Si es que. O sea. Nos piden. Que hagamos un video. Recomendando. Los distintos tipos. De microscopios. No me quiero meter tanto. Porque les haría publicidad gratis. Nikon. Págame. O Motic. Págame. Podría ser. Estaría interesante. Para que no. Para que no caigan. En estafas. O para que no se compren. Microscopios de juguete. O microscopios. Que aún son más descarados. Y que sus oculares. No son de vidrio. Si no son de plástico. Un plástico bastante pulido. Pero bueno. Son de mentira. Y ahí. Siguen preguntando. Por los precios. De los tardiluches. O sea. Para que se hagan una idea. Van a ver dos precios. Ahorita no tengo. Ah sí. Sí tengo. El tardiluche mini. Este no. Este es el jengibre. Sería de este tamaño. El peque. Y el tardiluche grande. Sería de este tamaño. Como ven. Es mucho más grandote. El precio. Por ahora. Como les digo. Está por verse. Pero para que se hagan una idea. Son artesanales. Hechos a mano. Más el envío. Más el todo. Estaría rondando. Entre los 22. A los 32 dólares. No sé. Qué les parece el precio. Se va. Está sujeto. Al país. Y en tres semanas. Van a tener toda la información. Pero para que se hagan una idea. Y si es que quieren. Para que vayan ahorrando. Desde ahora. Un dólar por día. En tres semanas. Ya tendrían para comprarse. Uno de los tardiluches. Es. Un referente. Y eso sería todo. No sé. Qué les parece. Si muy costoso. A ti. Micro Terra. Qué te parece un precio. De 30 dólares. Por un tardiluche. Con todo lo que lleva. Bueno. Es que. Yo sé. Yo sé. Yo sé el contexto. Me has mostrado todo el trabajo que lleva detrás. 30 dólares. Yo creo que. Vas arrozando la línea. Me parece. Me parece bien. Dependiendo del tamaño. Porque creo que ibas a manejar varios tamaños. O siempre ya no. Dos tamaños. El pequeño. Y el grande. Que el grande. Para que se haga una idea. De diámetro. No. De largo. Mide como unos. 19. 20 centímetros. Más menos. ¿No? Como que cada. Al ser todos hechos a mano. Lo lindo es que cada tardiluche es único. Y. No es broma. Cada tardiluche es único. Y tiene lo suyo. Son arte. Son arte. Algunos son. Como dicen. Algunos tienen la parte trasera mucho más grandota. Algunos son bien mamados. Algunos están más rellenos que otros. Entonces. Les va a interesar. Por ahí. Spider Craft. Nos acaba de mandar. 20 pesos mexicanos. Y nos pregunta sobre el. Tema del contexto. Que no entendió. Y no sé por qué. Me borraron el comentario del super chat. Lidia. ¿Qué hiciste? Ay. Pero me pidió. A ver. Muchas gracias. Spider Craft. Ahora va a sonar las notificaciones. Me imagino. El contexto. Es que estamos haciendo una charla con Microterra. Hablando de todo. Empezamos hablando sobre Twitch. Empezamos hablando sobre. Preguntas de biología. O recomendaciones. Y ahora. Sobre los tardinuches. Pero vamos a ver. Vamos a ver. El culón vale doble. Nos dicen ahí. Richard Olaves. Próximamente. Por ahí me dicen. Que ponga música norteña. Para animar el ambiente. Me encantaría el Jesus. El tema es. Que. Señorito YouTube. Tiene algo que se llama. Copyright. Y si ponemos música. Con Copyright. Como la mayoría de las músicas norteñas. Pum. Nos tumban el directo. Mira acá. Comenta. Yo Bastard. Dice. Que le parece bien. 30 dólares. Dice que hay muñecos. Más caros. Que son más mal hechos. Así que veo. Que sea entendible. Que valga así. Es que sí. O sea. Si vieran el trabajo. Que lleva detrás. Y una producción en masa. Estaría. Y va a haber video. O sea. Tranqui. Va a haber. A medida de que. Como les digo. Denme tres semanas. Necesito. Explicarles todo. Desde el proceso de creación. El proceso de empaque. Y. Y todo lo que conlleva. Para que se den cuenta. Que no. Que no es nada. Que. Que está costando. Pero bueno. Ya próximamente. Vamos a tener novedades. Por ahora. No sé si por acá está. Creo que el culón. Está en otro lado. Le están haciendo. Una limpieza. Yo no lo he visto. No. Tenía la retaguardia. El tardígrado. A ver. Este es normal. Imagínate que la parte trasera. Sí. Lo tenía mucho más amplio. Pero por ahora. Tenemos al gordito. El tardígrado obeso. Que parece un chanchito. Me gusta. Me gusta ese. Y luego. Bueno. El defectuoso. No sé por qué les gusta el defectuoso. El prototipo. Con el que comenzó todo. Es jengibre. Ya lo conocen. Si se dan cuenta. Es muy deforme. Como que las garras. Las tiene mal hechas. Parece un jengibre. Por eso. Se le mencionó. Como el nombre de jengibre. Y si se dan cuenta. Es muy pequeño. Y no sé si se vendería. Tal vez. Lo subastemos. O para el especial de un millón. Vaya a haber un afortunado. Que se lleve a jengibre. Pero eso sí tendrían que pagar el envío. Pero chicos. Ya saben. Los que quieren tardígros. Estén atentos. En dos semanas. Va a haber novedades. Va a haber videos. Y en tres semanas. Ya se lanza. El lanzamiento. En unos cuantos países. Supongo. Y cuando lleguemos al millón. El lanzamiento mundial. A ver. Continuamos. Seiscientos pesos mexicanos. Un tardiluche. Sí. No sé si es que es mucho. Treinta dólares. Seiscientos. Supongo. Porque he visto peluches. En Amazon. O sea. En random. Peluches. Que se fabrican en masa. Que están rondeando los. Veinte. Veinticinco dólares. Entonces. Tal vez. El precio está sujeto a cambios. Chicos. Aún. No se emocionen. A ver. Drill. Esta es una muy buena pregunta. Drill nos pregunta. Si puede hacer un video. Como. Enseñando. Como hacer un microscopio casero. Yo no. Pero. Microscopio casero. Sí. Puede hacerlo. Él tiene ya. De hecho. Un video. Haciéndole eso. Matías. O sea. Para los argentinos. Claramente. Si toman el dólar blue. Les va a salir. Nueve mil pesos argentinos. Pero si toman el dólar oficial. Que es con el que se les va a cobrar. Me imagino. Porque cuando. Hagan la transacción. Van a hacer con el dólar oficial. Les saldría cerca de tres mil pesos argentinos. Que creo que está bastante decente. Es como. Unas cuantas milangas. Y ya está. En serio. Porque. Con el dólar blue. Les van a. Les van a romper la cola. Pero tranqui. Ya. Ya. Ya pensé. Ya en eso también. Y después vamos a buscar los métodos de pago. Ven. Se dan cuenta que es un lío. Ya está. El tardiluche. Ya están las etiquetas. Ya está la caja. Ya está todo el tema del empaquetado. Ahora falta. El tema de la logística. Que es lo que demora más. Y faltan los países. Por ahí nos preguntan. Lidia. Llegará a Centroamérica. Sí. Lidia. Pero. Es un lío. O sea. A ver. Spoiler. Ya que estamos. Son 140 personas. No pasa nada. Los cuatro primeros países. Que pienso mandar. Bueno. Son cinco. De hecho. Son los países. Que más están viendo la transmisión. En número. O que más siguen. En número uno. Está México. Entonces. Sí o sí. Se tiene que enviar a México. En número dos. Se pelean entre Perú y Argentina. Entonces. Esos dos países. Entran. El número tres. Y número cuatro. Está. No. El cuatro y el cinco. Están entre. Chile y Colombia. Entonces. Esos son los cinco países. Donde se va a hacer el lanzamiento. Recordemos. Que son. Hechos a mano. La producción en masa. No se puede hacer. A nivel industrial. Y mandar. Cien. Doscientos. Así de golpe. No. Asegurar eso. Y luego. Que está más costoso. Envíos a España. Aunque estoy pensando. Contactar con un amigo. Que se lleve unos. Un lote de cincuenta tardiluches a España. Pero esto sería para diciembre o enero del próximo año. Y desde allá se encarga de hacer el. Toda la logística. Que sería mucho más económico. Incluso para la gente de España. Pero bueno. Son. Para que se den cuenta de que. Existe toda una logística. No solo es. Tengo los tardiluches. Voy al correo. Y. Y se lo envío. No. Hay que declarar. Hay que tener. Tiene que ver una empresa detrás de esto. Se tiene que pagar impuestos. Se tiene que. Emitir. Boletas o facturas de pago. Y es. Es un lío. Y a todo esto. No tengo una página. Entonces se va a hacer por Instagram. Y si es que tiene éxito. Se va a abrir una página. Para que esté todo más organizado. Si se dan cuenta. A mí me sorprendió. Yo ni lo sabía. Pero sí. Estoy. Tengo en mente a toda la gente de Guatemala. El Salvador. Costa Rica. Que nos están viendo. Así que no se preocupen. También hay gente de Nicaragua. También. Y Honduras. Van a llegar a esos países. Pero tengan paciencia. Porque la idea es. Reducir precios. Ahora me estoy tomando mi tiempo. Porque el envío. Me está rompiendo la cola. Entonces quiero. O sea. Va a salir más costoso. Con todo el envío. Entonces quiero reducir el peso. Reducir la logística. Buscar un buen correo. Para que. Nos salga barato a todos. Esa es la idea. Tampoco es que yo me quiero. Llenar de dinero. Y digo. Bueno. 50 dólares. Porque es artesanal. No. Estoy tratando de hacer un precio justo. Para que todos puedan tener el Tardiluche. Ya en un futuro. Eso sí. Van a salir los Tardiluches edición limitada. Esos van a ser. Van a tener. Van a traer ropa. Imagínense tener un Tardiluche como esto. Con una bata de laboratorio. O con una camiseta de su equipo favorito. Estaría muy interesante. O sea. Serían edición limitada. Y Tardiluche es versión grande. Eso sí. Van de 100 a 200 dólares. Para que puedan abrazar a su Tardiluche. Pero bueno. Me vengo muy arriba. Esperen las noticias de acá. Dos. Tres semanas. Pero después de eso ya. Microterra. Tu turno de hablar. Estuve. Hablando mucho sobre Tardiluches. No. Está bien. Está bien. Hay que. Hacer lo que sea. Lo que sea necesario. Acá preguntan. Que. Preguntan. Insistentemente. Que. ¿Qué opinamos. De los fanfics. Eso. Ya lo dijimos. El directo anterior. Me parece. Al menos. Mi directo anterior. Porque tú haces más. Ay. Qué miedo. Pero bueno. A ver. ¿Qué piensas de esos fanfics? De nuevo. A ver. Yo vi. No sé. No. No. Es que. A ver. Vi un fanfic. Que no lo leí todo. Por suerte. Y. No sé. Me perturbó. Me perturbó. Nada más puedo decirle. Es que. A medida que iba leyendo. Como que. Dije. Esto va a terminar mal. Se está poniendo demasiado turbio. Y por mi paz mental. Voy a parar de leer. Y después de eso. El segundo que me mandaron. No sé por qué me pasan esos links. Fue bastante lindo. Eso es mi. Fue agradable. Fue más ameno. Y. Nada sexual. Por cierto. Pero eso. Me encantó el segundo fanfic. El primero fue horrible. Igual. Igual. Para mí. Este. El primero. No. Aún no me explico. Por qué. Lo leí completo. Este. Igual. Me perturbó. Aunado. A que. Justo antes. Había visto un video. Que me mandaste. En donde. Habían. Ilustraciones. Bastante perturbadoras. También. Entonces. Con esas. Ilustraciones. Estuve. En la mente. Estuve leyendo ese fanfic. Uf. Horroroso. Este. El segundo. Si se lucieron. No sé. Quien haya. Quien lo haya escrito. Si esté por aquí. O por allí. En tu transmisión. Pero. Se la volaron. Me gustó muchísimo. Como tomaban. Cada detalle. Que nosotros mandamos. En los videos. Y lo. Lo aplicaban. A la historia. En la interacción. De. De ambos. Se la. Se la. Se la ingenieron. Bastante. Me gustó. No sé. Me quedé con ganas. De otro capítulo. De hecho. Está muy bueno. Nada sexual. Definitivamente. Pero. Uf. Me gustó. Y también. Esos. Esas ilustraciones. Perturbadoras. No. No. Definitivamente. No. Y bueno. Acá la gente. Están hablando. Sobre el precio. Sobre que el dólar. Y todo. Es un lío. Es un lío. Pero. Si es que los pagos. Lo hacen por Paypal. Al menos para la gente de Argentina. Créenme. Que le van a ganar al sistema. Y va a ser mucho más. Accesible. Y económico. Pero. De eso se va a ver. Tengo que. Charlar con gente. Hacer mucha logística. De por medio. Y. Ver con los. Con los correos. De cada país. Pero bueno. A ver. Hay alguna pregunta interesante. Por ahí. Miren mucho. Videos bajo el telescopio. Creo que. Inauguraste una nueva sección. Por ahí. Con eso. Sí. Hay que tener mucho cuidado. También con cosas. Bajo el telescopio. O sea. Fue interesante el primero. Porque nadie se lo esperaba. Pero. Se va a quemar rápido. Entonces. Tengo que hacerlo. Bien elaborado. Y. A ver. Uy. Faltan 15 a las 9. Bueno. Prometí estar a las 9 en Twitch. Así que. Hagan sus. 12 minutos más. Últimas. Mejores preguntas. Y. Los 12 minutos de directo. Y ya. Cerramos. Porque yo también estoy. Acá algo cansado. Y ya vamos. Ey. Vamos 53 minutos de directo. Así con la broma. Se pasa rápido. Sí. A ver. Saquen sus mejores preguntas. Chicos. Para ahorita. Últimas. ¿Cómo han estado? Dice Mister. Bien. A ver. No sé. Como que dice. Chloe. Diferencia entre un microscopio de juguete y uno real que se pueda notar a simple vista. A la calidad. Generalmente uno de juguetes de plástico y uno real. El armazón es metálico. Es mucho más pesadote. Se nota cuando es uno más. No. No de verdad. Sino un microscopio más profesional. Se nota en todo. Y ante la duda siempre está bueno copiar el modelo del microscopio, googlearlo y saber las especificaciones. Qué aumentos tiene, qué se puede hacer y todo eso. Así que esa sería la respuesta básica. Uy. Acá en SR hace una pregunta interesante. Me parece que es de tu área. Biología. Dice. ¿Sabéis algo sobre cómo funciona la epilepsia? Mi perro la padece, pero no tengo idea de cómo es por dentro la epilepsia. Uy. Eso estás hablando sobre. Ay. Es más que todo con el sistema nervioso. Neuro. Eso yo no sé. Ah, no. O sea. O sea. Todo lo que es de neuro. Ahí sí me agarraste. Oh, ya, ya. Bueno. Entonces te la debemos en SR. A ver. Una más light. Mr. Isby. ¿Por qué los microscopios no tienen más aumento? A ver. Es que ahí en la física óptica existe ya un límite. Y ese es en el caso de los microscopios ópticos. A nivel de instrumentos de lupas que son lupas con lupas con lupas que te generan un aumento de la imagen. Llega un momento en el cual ya no puedes resolver la separación de dos puntos a nivel óptico. Y ahí es donde entran otros aparatos como el microscopio de electrones. Que por medio de haces de electrones uno resuelve o genera unas imágenes mucho más pequeñas hasta tal punto de poder ver átomos. Pero es un tema de física óptica que no me quiero meter en detalle porque me falta repasar toda esta parte de la física clásica. Que estaría muy interesante charlarlo después. Pero eso pregúntale a tu físico de confianza porque la física óptica yo creo que lo tienen bastante claro. Pero tiene que ver mucho con esta cosa de resolución de Airy. Creo que efecto de Airy algo así es. A ver, efecto Airy física óptica. Ya ni me acuerdo. Lo vi en el segundo año de la carrera. Creo que era el disco de Airy. Y sí, creo que es eso. Búscalo como disco de Airy y ahí te responde por qué. Los límites de poder ver cosas más pequeñas. ¿Qué enfermedades consideran las más peligrosas actualmente? Bueno, a mí me... Uf, no sé. Virus como el tipo ébola. Uf, eso está... Está cañón, eh. Y pues... Sí o sí tienen que estar las... Las priónicas también. Muy... Muy este... Es que depende. Aquellos que pueden burlar el sistema inmunológico. El sistema inmune que tenemos. Esas serían las peores. Y yendo por ese punto. Toquemos el tema de las bacterias o las superbacterias. Aquellas que son resistentes a los antibióticos. Que en un futuro no va a haber con qué pararlas. Entonces, sí. A mencionarte una enfermedad así tal cual. Hoy en día no es que haya una así que sea letal, letal. Casi todas... Hay vacunas. La gran mayoría tienen tratamientos. Incluso para el cáncer. Que tenemos que hablar sobre ese... Sobre el cáncer y romper algunos mitos. Como aquel que dicen... Pero algún día aparecerá el científico que descubra la cura contra el cáncer. Bueno, existe tratamientos y curas contra ciertos tipos de cáncer. Hay muchísimos tipos. Entonces, hay que hablar mejor sobre ese tema. Pero para otro podcast. Acá nos preguntan qué día subimos videos. Y yo subo videos todos los días. Así que si no les apareció mi video, pásense la página. Y de seguro va a haber uno que otro video que no lo han visto. A ver, últimas dos preguntas para mí. Porque de veras ya me tengo que ir. Y también Microterra tiene que alistarse para estar directo en Twitch. Momento del spam. Para aquellos que usen Twitch. Microterra tiene su canal de Twitch. Que en 10 minutos se conecta. Microterraplay, ¿no? Sí, Microterraplay. Ya nos vemos en un ratito más. A ver. Iron, ¿por qué el mod habla inglés? No sé por qué. Porque sí. Porque es un bot. Y está programado en inglés. Me hubiera gustado hacerles la broma de decir nada. Es que contraté a un americano para que moderara. Pero no. No la. Por ahí nos preguntan. Saludos desde Nicaragua. Microterra y Biología desde cero. Saludos ahí, Steve. Saludos, saludos. Y bueno. Eso sería todo de veras, chicos. Un fuerte abrazo. Gracias por quedarse a estas dos horas. Ya vamos una hora de directo. Últimas palabras, Microterra. Pues... Nada. Este fue un directo un poco más improvisado de lo habitual. Pero nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien charlando. Platicando. Este... Una disculpa si no respondo todos sus comentarios. Pero sí los leo. Sí los leo. Solo que no hay chance de responder todos. Este... Y pues nada. Se agradece su tiempo. Y estar aquí viendo a dos biólogos platicar. Entonces... Pues nada. Les agradezco. Y en diez minutitos nos vemos allá en Twitch. Nos vemos, chicos. Y de esta manera nos despedimos. Pero sin antes irnos a comerciales. Ahí es lo que me pide el Streamlabs. Pero bueno. Nos vemos. Hasta mañana, chicos. Nos vemos también, Microterra. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!